Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo video Continuando un poco con el tema de Cucumber En el anterior video ya hicimos la parte del esqueleto Tenemos los Step Definitions creados Ahora falta comenzar a meterle lógica a esos Steps Básicamente es conectar el texto plano, el escenario, el ejemplo que tenemos de negocio Con un código que se ejecute contra nuestra aplicación Y nos permite validar que el desarrollo que se realizó Fue en base al comportamiento definido en el feature Entonces acá tenemos los Steps, como les digo, están vacíos Ahora bien, vamos a convertir un test de los que tenemos acá A conectarlo con, básicamente esto que está acá Va a ejecutar unas acciones específicas Entonces vamos a agarrar ese primer Step Acá en SerenityBD, vamos a hacer el de registro Vamos a copiarnos Recuerden que los Given es para crear las precondiciones Entonces en esta precondición lo que vamos a hacer es crear el usuario Entonces voy a agarrar y copiar esta parte que está acá Me voy a ir acá al Given Lo voy a poner acá Listo Está fallando, entonces vamos a comenzar a arreglar esto Vamos a mover esto que está acá, por acá Ahora bien, el actor lo vamos a usar en estos tres Steps Entonces lo podemos declarar como una variable de clase Aquí vamos a poner esto Tenemos el actor, está acá Lo creamos en el precondition Y ahora bien, vamos a ejecutar el Step El When, que es la acción que se pretende validar durante nuestra prueba Vamos a poner esto acá Idealmente esto lo vamos a ir modificando poco a poco Aquí pues Idealmente podemos crear un método, un servicio Que ya devuelve al usuario y lo pasamos directamente acá Hay muchas maneras, listo Entonces esta Tags lo que se va a encargar es de ejecutar La Tags que consume el endpoint de Register Y le envía un JSON con la información del usuario a registrar Y finalmente La acerción que nos permite validar Que el usuario se registró Entonces aquí simplemente vamos a validar Que hay un código de 200 Eventualmente lo que podríamos dado el caso Dependiendo de cómo se construye la aplicación Es hacer una consulta a la base de datos Y hacer la acerción acá De que esos datos que enviamos Se puedan dar Lo podemos consultar en una base de datos Pero eso ya Lo podemos hacer en otro Más adelante Listo Listo, ahí básicamente ya tenemos armado Nuestro Nuestro escenario Con código que se va a ejecutar Contra la aplicación de pruebas Recuerden que la aplicación de pruebas Que estamos usando en este momento Es RecRes La estamos ejecutando por el Por el puerto 5000 Recuerden tenerla arriba Antes de ejecutar el test Ahora bien Va a darle rana esto Ejecutando Se va ejecutando Y el test fue exitoso Ahora simplemente voy a buscar Bueno cuando lo ejecuto de esta manera No se genera el reporte Es necesario ejecutar El comando A mano Ya puede ser por consola O simplemente vamos acá Y buscamos Serenity Y damos doble clic acá Listo Ahora si vamos a la carpeta Target Site Serenity Y buscamos el archivo Index HTML Lo abrimos en un browser Y podemos ver el escenario Lo interesante de esto es por ejemplo Cuando se coloca en español El Pues el nombre del requerimiento Que da registro de usuarios Que es el feature como tal Y ya el escenario como tal Es el registro exitoso ¿Cierto? Esto también acá Estas palabras de acá Se pueden modificar Usando una Digamos que Cucumber soporta Como 54 idiomas Más o menos Entonces eso lo puede soportar Más adelante lo podemos ver también Acá tenemos la ejecución Dado que es un cliente Que quiere poder administrar Sus productos Por debajo se hace la creación Del actor Y en el web Se hace una ejecución Un post hacia ese path Si damos en Rascore Y podemos ver Lo que se ejecutó El body El response Y la validación que se hizo Entonces ya tenemos Nuestro primer test Escrito en Cucumber ¿Cuál es la idea? Que puedan agregar Más escenarios acá Y puedan crear Sus propios Step Definition Para ir haciendo El registro de usuarios Validando por ejemplo Un registro inválido O que no se pase La información necesaria Entre otras Eso ya se le dejó A imaginación de ustedes Bueno muchachos Eso es todo por hoy No olviden suscribirse al canal Prender la Campanita de notificaciones Así que cada vez que suba un video Pues pueden tener acceso A esa última información Y compartir con sus compañeros ¿Vale? Hasta la próxima